¿Qué es la neutralidad de la red? La neutralidad de la red es un principio de Internet. Es un principio que garantiza los derechos de los usuarios en Internet a comunicarse a través de la red. La idea que está detrás de ella, que es un principio además que subyace a la naturaleza misma de la red, es que todas las comunicaciones dentro de Internet tienen el mismo privilegio, el mismo derecho de transmitirse. ¿Qué es lo que está sucediendo últimamente? Que, dada la expansión de los servicios de Internet en espacios comerciales y a nivel mundial, muchas empresas habrían pretendido priorizar ciertos contenidos en la red versus otros contenidos. ¿Para qué? Para darle, digamos, un servicio mejor a aquellos que pagan más. Resulta que eso no está permitido. Y no está permitido a partir de hoy en las leyes peruanas, dado que se acaba de publicar en el peruano la ley 29904, que establece la libertad de uso de aplicaciones o protocolos de banda ancha. Y señala que los proveedores de acceso a Internet, es decir, las empresas de telecomunicaciones, respetarán la neutralidad de la red. El Perú es el tercer país en el mundo en garantizar este derecho, que es un derecho que viene siendo, es una lucha de los internautas, de los usuarios de Internet y de aquellos que protegen los derechos civiles en Internet para que sea establecido en las leyes de los países. Chile fue el primer país en establecerlo, Holanda fue el primer país europeo en establecerlo, y el Perú es el tercer país que establece este principio en la ley. Los beneficios para los usuarios y para el mercado son enormes. ¿Qué sucede? Los usuarios van a tener este derecho, y con este derecho garantizado por ley, no van a poder ser, sus comunicaciones no van a poder ser filtradas. Es decir, cualquier intento de establecer prioridades, sobre que, por ejemplo, tus comunicaciones por ser solamente un estudiante, o por ser solamente un trabajador, o una empresa que paga poco, o un usuario domiciliario, o una ama de casa, tienen la misma prioridad que cualquier otra comunicación. Nadie podrá establecer prioridades en la transmisión de esa información. Y además, que nadie podrá establecer, tampoco, prioridades para el acceso de la información. Es decir, si tú eres una institución que promueve cierto tipo de contenido, por ejemplo, que podría ser a favor de derechos civiles, o a favor de, por ejemplo, la protección de los animales, ese contenido va a estar disponible para todos. Porque la red, finalmente el principio de la red, es que todos tengamos acceso a toda la información. Entonces, proveedores de información y usuarios de información, obtienen en este principio una garantía de que su información va a ser accesible, y que van a poder también acceder a esa información. Pero también es importante para el mercado. Porque, ¿qué pasaría si es que la red no fuera neutral? Aquellos que son dueños de la red, podrían establecer que solamente algunos podrían usarla y otros no. Y eso generaría una tendencia hacia un monopolio, en el aprovechamiento de la red. Internet nació libre y tiene que mantenerse libre, y por eso es que este principio garantiza esa libertad, y para el Perú, este principio es fundamental para este crecimiento que se necesita. Y por eso es que es muy importante que en un proyecto, en una ley, perdón, que ha sido aprobada, para el desarrollo de la banda ancha en el Perú, se establezca este principio. La red es neutral y ese principio debe defenderse como parte de la ley. Un elemento importante que debemos considerar es que se otorga al organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones la potestad para definir cuáles son los comportamientos que violan o no violan el principio de neutralidad de la red. Habrá entonces que estar pendientes de lo que hace Ociptel para garantizar el cumplimiento de este principio. Esta es una victoria de los activistas por las libertades civiles en Internet y entonces es algo que hay que celebrar.